Pues sí, Sánchez cede ante sus socios, bueno ya saben además que en el gobierno ha colado a una pro-Palestina al frente del ministerio que va a educar a los más pequeños, o sea, tremendo, pero bueno, que me voy por las ramas. Amenaza con reconocer el estado de Palestina, ojo, sin consensuar con la Unión Europea. Bueno, se plantean un reconocimiento unilateral del estado de Palestina. De momento, ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea y los distintos estados miembros de la misma, de reconocer de una vez el estado de Palestina. Es algo que merece la pena y que reviste la suficiente importancia. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión. Se puede decir más alto, pero yo creo que más claro no, no. Pero es que, de verdad que este hombre es que está loco. Es decir, quieras que no va en representación de la Unión Europea, no solo como presidente de España. Y en una rueda de prensa, en una rueda de prensa, ni más ni menos, da este bombazo. Pero de verdad que es que estamos en manos de un mono con dos pistolas. Un mono con dos pistolas. El ministro de Exteriores israelí, como no podía ser de otra manera, pues ha dado una dura reprimenda. El ministro Perdot ha acusado en redes sociales a España y a Bélgica de apoyar el terrorismo. El titular de la cartera del país hebreo responde así a las palabras de los líderes europeos en su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su visita a Mahoub Tabas, líder de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. El titular ha llamado a los embajadores de ambos países europeos para una dura conversación de reprimenda. Y en un mensaje en hebreo, el titular de la cartera de exteriores del país ha expresado lo siguiente. Condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Bueno, es que se ha llevado también Sánchez, se ha llevado un partner a la visita, se ha llevado un partner, o sea, un país que nos ha chuleado, esto, Bélgica, durante todo el conflicto del 17-O, que ha admitido, apoyado, protegido a un huido de la justicia, que ha puesto en tela de juicio permanentemente las autoridades belgas a la justicia española y va este como presidente de la Unión Europea y se lo lleva al punto más caliente del mundo que en estos momentos puede detonar un conflicto internacional de consecuencias absolutamente generales y va a decir los tópicos que son absurdos, es decir, no, vamos a ver, a ver si lo entiende la gente de la izquierda, no, la solución de dos estados no es la solución, es decir, el señor Rabin, que le asesinó un extremista judío y el señor Agafat, firmaron eso y los propios palestinos se negaron a desarrollar el acuerdo de paz en el que contemplaban de alguna manera eso, no es así, es mucho más difícil, es mucho más complejo, es mucho más terrible desafortunadamente porque los odios son ancestrales, es decir, a un país, un país que representa el 0,03% de la población del mundo, somos 8.200 millones de habitantes y los judíos que serán 20 millones, 25 millones habrán en todo el mundo, o sea, quiere decir, y son la gente más, o sea, esa comparación, llévense a ustedes a los premios Nobel y ven la proporción, es decir, de la gente judía que ha recibido premios Nobel a lo largo de la historia en comparación con otras culturas, es decir, es muy difícil, no caigamos en los mantras y en las frases hechas de la izquierda y de la extrema izquierda y el presidente de España en representación de Europa, como presidente de Europa, va a Israel a insultarles, cuando todavía tienen, ¿cuántos rehenes todavía tienen? Hoy han soltado a 20 y tantos, ¿cuántos tienen? Ciento y pico. ¿Cuántos? Ciento y pico, entre ellos niños todavía y mujeres, y viene a decirle eso. Hombre, por favor, de verdad, es que debían haberle detenido. Es un auténtico campo, todo tipo de lo que toca, digo, yo el día que viaja a cualquier sitio, digo, líbrese del mal allí donde pisa, porque es que de verdad que es que no se puede dar una cosa tan sumamente... Y acompañar por el belga, acompañar por el belga. Y es que es atroz. Y una rueda de prensa, o sea, te quiero decir, en el fragor de una rueda de prensa, o sea, no es que, oye, tenga un proyecto y entonces, oye, se sienta, intenta, pero... No, no, es que lo suelta a la pregunta que le da una rueda de prensa. O sea, son bocazas, ¿no? Pero, hombre, por Dios, ¿pero esto qué es? No, es peor con bocazas, es un ignorante, de verdad, no puede ser, o sea, no, no... Este es un conflicto tan grave, tan difícil, tan, tan, tan incierto... Pero él es consciente de esto. ¿Usted cree que lo es consciente a la rueda de prensa? Sí, sí. Yo creo que no puede ser consciente. Ya tengo un cierto interés. Él es consciente... Lo que pasa por su cabeza, yo creo que... Él es consciente, por ejemplo, de la barbaridad que ha dicho, como bien estáis reflejando, en el marco de una rueda de prensa. Él está... En el punto más álgido del país, que dicen que el punto álgido es el punto más frío, pero bueno, todos nos entendemos. Y que efectivamente, como dice Luis, cualquier detonante, cualquier falta al protocolo puede derivar en un conflicto de proporciones que no podemos llegar a imaginar. Pero este individuo, ¿creéis que sabe lo que dice? Este hombre está pensando internamente. Está pensando en sus elecciones. Ah, qué interesante. En sus elecciones. Es política local. Es política local lo que ha hecho. O sea, pero le importa un pito incendiar el mundo. Exactamente. ¿Por qué? Porque sus votantes y ETA, ETA, EH, Bildu, tiene una relación con los terroristas de Jamás y muy importante. Pero es que lo ha tenido siempre, no solo en el 11M. O sea, es que lo ha tenido siempre, ha tenido una relación muy estrecha con el terrorismo islámico. Siempre. Si uno ve Podemos y Sumar, claramente se han posicionado hacia Jamás. Es decir, este está pensando en las elecciones locales y le da igual prender fuego al mundo. Si es que este quiere estar en el gobierno como sea, entonces le da igual. A ver, ¿quién financiaba Podemos si no era de Irán? A través de la televisión, nada más. ¿Y quién es Irán si no es el primer enemigo de Israel? Bueno, y sobre todo el potenciador, el patrocinador principal de Jamás. Este señor, el señor de H.I. Bildu, cuando tú dices al señor Togui, el otro día dio una rueda de prensa y lo primero que tenía en la rueda de prensa, delante de los micrófonos, era un kifa de esas palestinas, ¿no? Un pañuelo palestino. Es decir, un pañuelo palestino, vuelvo a repetir, es decir, desafortunadamente, yo creo que no. O sea, que no podemos pensar que los judíos entran en Gaza a asesinar a la gente porque sí. Han asesinado a 1.400 personas. Que la proporción es muchísimo mayor para la población que tiene Israel, muchísimo mayor que los atentados del 11S. Pero además le había accedido a vídeos, además, que nosotros, que la opinión pública y ni siquiera los periodistas estamos manejando, porque han podido visionar el presidente de vídeos tremendos que no pueden llegar a imaginarse ustedes que no los vemos porque son perfectamente reconocibles las personas, ¿no? O sea, es tremendo, de verdad, el cuajo que hay que tener para decir semejante barbaridad. Dicen que no ha tenido acceso a esos vídeos, que es difícil recuperarte en todo el día. Bueno, creo que lo proyectaron en el Parlamento, ¿cómo se llama? En la Kernach, el Parlamento, el Parlamento, y salían los diputados llorando. Sí, sí. Los diputados llorando. Diputados que el 20% de los diputados son árabes. Es decir, el 20% de la población israelita son árabes. Y salían llorando también ellos de las barbaridades que habían cometido estos asesinos. Que cuando vuelven, perdóname, que cuando vuelven a Gaza, vuelven a Gaza y los gazatíes no salen a decirles que han cometido una barbaridad. Miles de personas salen a recibirlos como eros. Hacerse fotos con las pobres chicas que iban en las camionetas. A aplaudir las salvajadas, y no sabían todavía las salvajadas reales que habían cometido. Pensaban que solamente habían secuestrado a esa chica que llevaban en el pick-up o a algunos de los niños que podían llevar. Las barbaridades que fueron algunos de los hospitales, que lo ha dicho con imágenes, algunos de los rehenes, fueron llevados a los hospitales que luego se han recuperado Israel para tenerlos allí y a partir de allí distribuirlos. Y las violadas.